Muy buenas tardes, vamos a comentar aquí un libro que había desaparecido de las librerías en México, incluso Taberna. Había una taberna que es un poemario de Roque Dalton que también publicamos en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Es un poemario que ganó el premio Casa de las Américas y es un poemario muy interesante, muy importante, muy típico de la poesía de Roque. Taberna era un lugar, un bar en Checoslovaquia donde se reunían los exiliados y la gente que estaba en Checoslovaquia en esos momentos que venía de otros países, de otras luchas. Y lo que hace Roque es armar esto. Pero Roque escribe, también fue en Cuba donde escribió este libro de las historias prohibidas de Pulgarcito, que es una suerte de collage entre, recopila documentos, recopila crónicas periodísticas, recopila anécdotas, recopila formas de la historia y le pone este título de las historias prohibidas de Pulgarcito, que suena muy raro, pero Roque tenía un humor así, muy extravagante, muy sofisticado, porque la poeta chilena Gabriela Meistral había dicho que El Salvador, que es el país más pequeño de Centroamérica, era el Pulgarcito de Centroamérica. Y era una suerte de una visión folclórica. Y lo que hace Roque en esto es hacer un repaso que va desde la resistencia de los indios pipiles ante la conquista española, que además fue muy sangrienta porque ahí llegó como conquistador nada menos que Pedro de Alvarado, el genocida que también conocimos aquí, que por cierto, qué bueno que le cambiaron el nombre a la calle de Alvarado para ponerle Tenochtitlán. Y bueno, va desde ahí hasta la famosa guerra del fútbol que tuvo El Salvador con Honduras, guerra que por cierto también fue registrada por el gran periodista polaco Richard Kapuscinski en La guerra del fútbol, una crónica que también le recomiendo mucho. Pero bueno, esa es la esencia de este libro, está cruzada por un humor y una ironía que, no sé, es esta sonrisa que uno puede esbozar, pero con las lágrimas en los ojos. Es una ironía y un humor muy amargo y muy dolido, porque El Salvador ha tenido a lo largo de su historia una dictadura tras otra y ha sido un lugar de muchos combates, bueno, hasta la misma combate del Frente Farabundo Martí, que fue muy importante, pero también muy particular en la forma de hacer la guerra, una que finalmente fue la idea que tenía Roque de la guerrilla, porque, en fin, pero luego hablamos de esto, de Roque mismo, que es un personaje que en sí mismo es una novela y es una leyenda. Sí, así es compañeros y compañeras, yo creo que tenemos que empezar por hablar de Roque Dalton, que es, como bien dice Andrés, los dos protagonistas de este libro son El Salvador, que tiene una historia violenta, maravillosa, heroica, y Roque Dalton, que tiene una historia violenta, maravillosa y heroica. Roque Dalton es un mártir de la lucha guerrillera, de la lucha armada de América Latina, y cuando decimos mártir, a lo mejor podemos imaginarnos una historia solemne, un escritor solemne, un escritor que se toma en sí mismo muy en serio, pero Roque Dalton es un caso único, creo, en la literatura mundial, en la literatura universal, en el sentido de que es un rebelde, fue un rebelde de la sociedad, un rebelde de la política y un rebelde de la literatura. Y eso quiso decir que tomándose profundamente en serio la política, hasta el punto de entregar la vida misma, de haber estado preso muchas veces, de haber estado condenado a muerte en una ocasión, de haber sufrido tortura y finalmente de haber caído asesinado, de haber tomado en serio, digo, la política a ese grado, sin embargo, nunca se la tomó demasiado en serio. Esto es muy curioso, fue un tipo anti-solemne, que siempre enfrentó la vida y la literatura con rebeldía, y él entendía la rebeldía como humor. Su humor es siempre omnipresente. Y es un... a veces muchos militantes del movimiento social que se desencantan, que son intelectuales y toman distancia crítica con respecto a esos movimientos, terminan reconciliándose con el orden al que declararon la guerra. Roque fue muy crítico con el movimiento del que surgió, con el movimiento, digamos, con la izquierda oficial salvadoreña, pero lejos de reconciliarse con el sistema capitalista contra el que se rebeló originalmente, se radicalizó todavía más. Él estuvo preso en las dictaduras de los años 60 del Salvador, como decía Andrés, salió al exilio, vivió en México, vivió en la Checoslovaquia socialista, a él le tocó, que me imagino que fue, aunque no es muy explícito, me imagino que fue una influencia en su vida, le tocó el 68 en Checoslovaquia, en Praga. Y ahí tuvo lugar, para usar una expresión de la época, una revolución en su entendimiento de la revolución. Por un lado, en política, se desligó del socialismo burocrático oficial que gobernaba en la Unión Soviética y en Checoslovaquia, que en El Salvador tenía como correlato una política que él terminó considerando reformista, que a él terminó no gustándole nada y se radicalizó, se volvió un proponente de la vía guerrillera, se volvió un admirador particularmente del Che Guevara. Y en literatura se volvió también más revolucionario. Su poesía hasta el momento había sido, siempre fue muy buena, pero había sido parecida, por ejemplo, a la de Pablo Neruda, muy seria, muy de mármol, muy de monumento a las grandes luchas de América Latina. Y a partir del año 68, más o menos, que Roque regresa primero a Cuba y en Cuba se empieza a preparar para regresar al Salvador, a sumarse a la lucha armada, revoluciona su idea de la poesía y de la literatura también. Para empezar, empieza a cuestionar la idea más fundamental de todas, que es el autor, el autor mismo. Este libro que se publica ahora no es obra de la pluma de Roque Dalton totalmente. Roque agarra de aquí y de allá lo que va necesitando y crea un género literario nuevo, con poemas suyos, pero también con documentos históricos, con recortes periodísticos, un collage, como decía él y como dice Andrés, no es el único collage que escribió Roque, uno todavía más político, más directamente encaminado a defender la lucha armada, se llama Cuaderno Rojo para Lenin. Para Lenin, sí. Y en poesía se vuelve, digamos, crítico con la propia izquierda, desde la izquierda. Se burla siempre de sí mismo, se burla de su movimiento, se burla del lenguaje de la izquierda, por ejemplo, se burla del modo en que usamos palabras como ultraizquierdista, palabra que usamos para referirnos a todo lo que está más a la izquierda de nosotros. Entonces, tiene un poema muy famoso que se llama Ultraizquierdistas, donde dice que los indígenas que resistieron a Hernán Cortés eran ultraizquierdistas. En el siglo XIX, los primeros independentistas salvadoreños eran ultraizquierdistas. Y así va desarrollando y usa la palabra ultraizquierdista irónicamente para decir todo el que lucha termina siendo llamado ultraizquierdista y termina diciendo por eso yo tengo el corazón a la ultraizquierda del pecho. Y en efecto, estaba a la izquierda de la izquierda oficial. Y antes de entrar concretamente a algunos fragmentos quizá de este libro, hay que hablar de su tragiquísima muerte. Roque regresó a El Salvador en 1974, después de haberse formado en Cuba para la lucha armada, ya era un poeta famoso. Imagínense ustedes, un poeta famoso que en lugar de pedir una beca o en lugar de escribir en letras libres, por ejemplo, no sé, regresa y se une al movimiento armado a punto de cumplir los 40 años. Y el movimiento armado sucede, en esa época todavía no existía el frente, el que después sería el gran frente farabundo Martí de Liberación Nacional. Existían pequeños núcleos que después se fusionarían y Roque se une a uno de ellos, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Y en ese había distintos personajes con distintos grados, digamos, de sinceridad en su rebeldía. Pero que uno no sea un verdadero rebelde no quita que a uno no le guste regañar a los demás, casi casi al contrario. Entre más oportunista es uno, más termina haciéndose el puro y regañando a los demás. Y en un movimiento armado que no se basa en la gran democracia de masas, sino en la valentía de unos cuantos militantes armados, aislados del movimiento de masas, pues esto toma forma rápidamente de confrontación armada, de confrontación violenta. Y había en su núcleo gente como un tal Villalobos que acusaron a Roque en una lucha interna primero de desviaciones políticas después de ser un agente del enemigo. ¿Quién era el enemigo? No importaba. De la CIA o del gobierno cubano, no importa, era un agente de los malos. Calumnias, pues, pero que en el contexto de una pequeña organización armada era muy peligrosa. Y en efecto, Roque Dalton fue arrestado por sus propios camaradas en esta lucha interna, camaradas entre comillas, y ejecutado. En 1975, poco después de haber cumplido los 40 años, o sea que fue un intelectual maduro antes de haber cumplido los 40 años, terminó una obra maravillosa antes de haber cumplido los 40 años y fue ejecutado a los 40 años. Como corolario, esta pequeña organización se fusionó con otras muchas y dio lugar al Frente de Liberación Nacional Faragundo Martí, que dirigió la gran guerra popular en El Salvador en los años 80, después de la muerte de Roque. Pero algunos de los que lo mataron siguieron en ese movimiento y otros que se las daban de puros y que mataron a Roque en nombre de la pureza se pasaron a la derecha directamente. Este Villalobos, por ejemplo, fue asesor de Carlos Salinas de Cortari aquí en México, una finísima persona. Asesor de contrainteligencia frente a los zapatistas. Finísima persona. Y él fue quien lo acusó de ser miembro de la CIA. Roque, pobrecito poeta que era yo, escribe de una anécdota que fue cierta. Una vez que lo detuvieron en 1964, fue interrogado por un agente de la CIA, interrogado por un agente de la CIA y a partir de ahí armaron la argucia de que Roque... Bueno, primero empezaron diciendo que era un agente de Cuba, porque en realidad Roque era el enlace entre la guerrilla y los cubanos, pero los cubanos eran quienes abastecían a la ERP, o sea, no había ningún secreto en ello. Y desde luego eso se cayó por su propio peso y después inventaron lo de la CIA. En documentos posteriores que se pudieron recuperar de la guerrilla, ahí se dice que armaron lo de la CIA como un pretexto. En realidad estaba enfrentado a la dirigencia de la guerrilla porque paradójicamente la idea de Roque, que era la idea de la guerra popular prolongada, es la que prevaleció en el frente farabundo Martí, a donde se incorporó el ERP. Los dirigentes eran más bien de corte militarista y Roque les hacía mucho ruido, además de que era uno de los de mayor edad en la guerrilla, la mayoría eran muchachos. Y también paradójicamente, bueno, uno de los que lo ejecutaron se convirtió en escritor principal de la revista Nexos y en asesor de Carlos Salinas de Gortari y asesor de contrainteligencia para enfrentar a los zapatistas. Pero bueno, Roque no fue siempre un muchacho revolucionario, de hecho, él es hijo natural de un estadounidense que después de ser herido en una taberna por una discusión de una deuda por los guardaespaldas de la persona con la que discutía, llega al hospital y ahí conoce a la mamá de Roque, a la señora García, que era enfermera. Y de ese encuentro es que nace Roque. De hecho, su padre lo reconoce hasta que tenía 17 años, pero siempre estuvo al cargo de él. Y Roque estudió en escuelas confesionales, Roque estudió en escuelas de curas y él dice que hasta que llegó a Chile, que ese va ahí a estudiar a la universidad, que por cierto, una anécdota es que en una entrevista que le hace a Diego Rivera, le dice, bueno, ¿y usted qué es, joven? Dice, yo soy socialcristiano, ya estaba, digamos, a la izquierda de la… tengo 18 años y soy socialcristiano. Diego Rivera le dijo, tiene usted 18 años de ser un idiota. Yo me lo sabía que le preguntó, ¿ha leído a Marx? Sí. No, entonces tiene usted 18 años de ser un pendejo. Pero eso lo acercó finalmente tanto a la obra de Diego que le gustaba, cómo empezar a estudiar textos de Marx y empezó a cambiar. Y una… bueno, era… su afición por la poesía es así, siempre estuvo ahí y era un estudiante brillante. De hecho, en su generación, cuando se iba a graduar, lo escogen a él para dar el discurso, este discurso celebratorio de que han terminado las clases y Claribel Alegría cuenta que fue un discurso en contra de la dictadura militar y que ahí empezó su destino carcelario porque desde muy joven lo meten a la cárcel, sale fuera, luego vuelve a caer cuando regresa a El Salvador, vuelve a caer en la cárcel, lo condenan a muerte y un sismo hace que se caiga la pared de la prisión donde está y se escapa. Fíjense ustedes este momento tan simbólico del subdesarrollo, o sea, meten a la cárcel a un rebelde, a un comunista y se cae la cárcel por el temblor, o sea, está tan abandonada la infraestructura pública, la misma infraestructura pública, el mismo abandono que los comunistas denuncian de las instituciones públicas, afecta a la propia cárcel donde está Roque Dalton y un terremoto la daña y con el tiempo Roque se logra fugar, pero es una historia como del conrede Montecristo. Sí, bueno, es que es una historia increíble porque además Roque, bueno, esto que decía Oscar de cómo se burlaba de sí mismo, tiene, le gustaba mucho el fútbol y en una discusión sobre si una falta había sido penal o no, un costarricense le da un ladrillazo y le rompe la nariz y él escribe un poema donde dice yo al principio no era tan feo. No siempre fui tan feo. Sí, casi cada poema es al mismo tiempo es un símbolo de lo que, perdón, me voy a ver muy culto, lo que Gramsci llamó sarcasmo apasionado, hablando de Marx. Decía Gramsci que Marx en sus obras teóricas siempre tiene como burla, aun cuando está siendo más serio siempre hay una cosa como satírica y eso lo tiene Roque también, esa cosa de no tomar profundamente en serio lo que está diciendo su amor por su pueblo es una cosa tan profunda y al mismo tiempo nunca jamás es solemne. Cosa que lo distingue de otros poetas de su generación que Roque quería mucho, que Roque admiraba mucho, muchos poetas centroamericanos que fueron mártires o sobrevivientes de las guerrillas como Otto René Castillo, como el propio Fonseca en Nicaragua, como Cardenal desde luego en Nicaragua. Bueno, la guerrilla centroamericana dio muchísimos poetas pero Roque es quizá el único que uno nunca sabe si va en serio qué tan en serio va y bueno al final resultó que iba totalmente en serio. Bueno, absolutamente en serio y sí, ahorita citaste Otto René Castillo que fue un amigo entrañable de Roque a pesar de que sí tenían mucha diferencia en cuanto a su visión estilística y estética y su aproximación a la poesía bueno, conoció Roque Junta Dinero para irse al Festival de la Juventud en Moscú y ahí conoce a otros poetas conoce a Juan Gelman y se vuelve le gusta muchísimo la forma tan poco ortodoxa de la aproximación de Juan a la poesía y le va influyendo la vida va teniendo muchas influencias y muchos amigos que lo van llevando en Cuba si ustedes van y hay un anecdotario inabarcable de Roque pero Roque era también muy buen tomador así es nadie niega que era muy simpático y bebía mucho era muy parrandero ahora sí que atrevido parrandero y jugador y en Cuba sobre todo conoció a muchos otros intelectuales que lo recuerdan que tuvieron destinos muy diferentes Julio Cortázar era muy cercano de él Mario Benedetti escribió después de la muerte de Roque unos poemas sobre su amistad en realidad Roque en vida siempre tuvo muchas diferencias con la poesía de Benedetti pero en la muerte Benedetti escribió unos poemas de homenaje a Roque otros el mexicano Heraclius Cepeda que en esa época era pro guerrillero después terminó también siendo asesor de la derecha en contra de los zapatistas en contra de los zapatistas precisamente y a su vez Roque también tuvo una hermana que no es que no conoció en vida pero que fue una gran intelectual hasta Cuba la conoció hasta Cuba la adulta que estudió y llevó que también se convirtió en una gran intelectual una gran escritora aquí en México Margarita Dalton que es debería conocerse su obra y vamos a hablar un poco creo de ya hablamos bastante de Roque porque vale la pena pero vamos a hablar un poco de El Salvador de algunas de las anécdotas que enriquecen este libro El Salvador el país más pequeño geográficamente pero más densamente poblado de América o sea tiene una población mucho mayor a la de Bolivia siendo que su territorio es más bien parecido al del estado de Tlaxcala bueno no sé pero a hoja de Vancouver es tan pequeño que cuando la guerrilla cuando el frente farabundo Martín el dictador en ese momento se le vendieron aviones supersónicos entonces él fascinado de tener aviones supersónicos lo que pasa es que cuando rompían la barrera del sonido ya estaban en Costa Rica entonces de tan pequeño que es el roque tiene poemas donde se burla pero nótese que estaba hablando de algo que se jugaba la vida y aún así contaba chistes como en El Salvador vamos a tratar de hacer una revolución pero sin tener demasiados muertos porque las tumbas arruinarían las perspectivas de la agricultura socialista o sea imagínense si matamos demasiada gente no vamos a poder también bueno algo que pasó en 1932 en El Salvador Roque nació en 35 tres años antes de que naciera Roque El Salvador fue la única insurrección comunista la primera insurrección comunista digamos de la época de la Internacional Comunista de América en 1932 Farabundo Martí el mismo hombre que después daría nombre a este en cuya memoria se bautizaría este frente pero que murió en 1932 junto con otros dirigentes indígenas y Roque tenía muy presente la gran matanza que significó la derrota de la insurrección de 1932 en El Salvador que es una llaga en la en la historia de América Latina la única vez que una y que fue una matazón terrible este en una de las primeras dictaduras casi abiertamente no 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 casi abiertamente fascistas pro nazis de El Salvador el dictador fue el que Maximiliano Hernández creo que se llamaba este llevó a cabo esta matanza en 1932 donde cayeron entre otros Farabundo Martí y otros líderes algunos de ellos indígenas de El Salvador después El Salvador cayó en una serie de dictaduras más o menos abiertas o sea más o menos con coberturas democráticas y en 1969 ahora que terminamos un mundial se preparaba para ver cómo termina el libro el episodio con el que se preparaba el mundial de México 70 y en las eliminatorias del mundial hubo un partido entre Honduras y El Salvador en el partido hubo una trifulca pero en realidad esa trifulca fue simplemente el pretexto de una guerra que tenía que ver con la la eterna 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 crisis migratoria de El Salvador El Salvador es un país muy chiquito pero muy poblado que siempre ha expulsado migrantes entre ellos a Honduras ahora a México a Estados Unidos al resto del mundo pero en esa época eso generó una tensión y es muy chistoso como las pequeñas gobiernos autoritarios de El Salvador y de Honduras empezaron a desarrollar una ideología chauvinista patriotera donde decían de un lado los hondureños son el diablo son malos y del otro los salvadoreños son el diablo son malos no tienen ningún derecho a estar aquí y Roque se burla de todo eso pero se burla como era su estilo amargamente si bueno mira a propósito de lo que decías de 1932 que es un que es un punto él escribe un poema que está aquí en este libro y dice lo siguiente dice todos nacimos medio muertos en 1932 sobrevivimos pero medio vivos cada uno con una cuenta de 30 mil muertos enteros que se puso a engordar sus intereses sus réditos y que hoy alcanza para un tarde muerte a los que siguen naciendo medio muertos medio vivos todos nacimos medio muertos en 1932 ser salvadoreño es ser medio muerto eso que se mueve es la mitad de la vida que nos dejaron y como todos somos medio muertos los asesinos presumen no solamente de estar totalmente vivos sino también de ser inmortales pero ellos también están medio muertos solo vivos a medias unámonos medio muertos que somos la patria para hijos suyos podernos llamar en nombre de los asesinados unámonos contra los asesinos de todos contra los asesinos de los muertos y de los medio muertos todos juntos tenemos más muerte que ellos pero todos juntos tenemos más vida que ellos la toda poderosa unión de nuestras medias vidas de las medias vidas de todos los que nacimos medio muertos en 1932 es un hermoso poema pero también es una invitación a que conozcamos más de la historia del Salvador y de Farabundo Martí y de esa insurrección de 1932 que es algo tan tan impresionante por ejemplo habla también en otra parte se refiere a a William Walker un gambusino que llega a conquistar en Nicaragua y en El Salvador en todo Centroamérica y él les voy a leer era un esclavista en Estados Unidos había el sur tenía esclavitud y el norte no y los esclavistas querían extender el sistema de la esclavitud en Texas lo lograron pero este filibustero que era Walker se fue a intentar poner colonias plantaciones esclavistas en Centroamérica y es sobre eso y escribe en un poema que se llama 1856 1865 dice William Walker vino a dar testimonio del dólar a fin de que por medio por su medio todos creyesen en él fue como un Juan Bautista del imperialismo un Juan Bautista con el cuchillo entre los dientes y más adelante dice que cosas en Estados Unidos los norteamericanos se dividían en esclavistas y antiesclavistas en Centroamérica un esclavista representaba a todos los norteamericanos hay un poema bueno me parece que este es uno de sus libros maravillosos que nos invita a conocer otras historias y otros libros otros autores otros temas por ejemplo yo querría vincular esta maravillosa biografía del Salvador que es como si fuera un personaje este pulgarcito esta maravillosa historia con otros libros del propio Roque por ejemplo escribió una historia narrativa en primera persona entrevistando un viejo comunista salvadoreño que se llamaba Miguel Mármol que tiene un libro que se llama así simplemente Miguel Mármol que existe creo en Nostra Sur y se puede conseguir que es un librote divertidísimo porque Roque tenía mucho de antropólogo en este libro se ve mucho cómo usa lenguajes cómo le ponía atención al lenguaje salvadoreño ser poeta ante todo es saber escuchar a la gente cómo habla la gente los ritmos el lenguaje ponerle atención al lenguaje y Roque le tenía un amor enorme a su gente y a su lenguaje en este libro Miguel Mármol que es un sobreviviente Miguel Mármol fue un sobreviviente de la insurrección del 32 Roque aparte de contar la historia de este personaje basado en entrevistas con él recupera el lenguaje salvadoreño que es bellísimo otras vías es conocer por ejemplo la obra actual muchos décadas después de la muerte de Roque de periodistas como Oscar Martínez ahora se consigue un libro que se llama Los muertos y el periodista sobre las pandillas del Salvador que es una historia maravillosa un poema de amor como el poema de amor de Roque a los salvadoreños pobres ¿no? Sí y todo esto además cruzado esta parte muy importante de la epopeya del pueblo salvadoreño cruzado por la burla y por el humor totalmente hiriente hubo un sismo en el Salvador tremendo pero que venía venían pequeños sismos que se habían repetido y entonces un coronel el no un general Siria Cobran previendo de que de que bueno la gente salía a dormir al patio de sus casas pero Siria Cobran el general dijo ¿cómo voy a permitir que mi familia esté en los patios? y los metió a la casa la casa se vino abajo y se murió toda su familia y lo que dice Roque al final desde el montón de ruinas se oyó la voz del general que decía ahora sí ya creo en Dios y lo habían típico también en el Salvador habían contratado a un alemán que era el quien encabezaba el 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 sismológico de 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 el Salvador y empezó a correr el rumor de que de que se había ido entonces y esto lo cita textual de una de un periódico salvadoreño dice el comité de emergencia nacional del ejército ordenó al técnico alemán doctor Helmut Meyer Avig comparecer ante las cámaras de televisión del circuito ISU a fin de que el pueblo salvadoreño comprobara que dicho profesional nombrado hace poco director del servicio sismológico nacional permanece en el país y que contrariamente a los rumores esparcidos por elementos irresponsables no es verdad que huyera por la vía aérea en compañía de su señora madre luego de haber comprobado fehacientemente en sus aparatos que los actuales temblores de tierra son el preludio de un terremoto que haría desaparecer todo el territorio nacional en el mar y eso es una nota supuestamente seria le pongo las comillas del caso de un periódico salvadoreño si todo el libro está lleno de cosas que son chistosas en el contexto del libro pero nacieron como documentos serios chistosas o mejor dicho satíricas cosas declaraciones terribles de la prensa reaccionaria como se se identifican con los nazis los los gobernantes salvadoreños de extrema derecha Roque siempre hacía chistes como el general maximiliano repartió casas entre los salvadoreños que quedaron cosas así ¿no? ese tipo de apologías que se puedan hacer de ciertos de todo hombre de estado que preside una guerra se puede decir pues hizo cosas buenas con los salvadoreños que quedaron que sobrevivieron y otra que los acusan de haber este de haber torturado a los presos que habían detenido en una insurrección y uno de los militares dice ¿pero cómo los vamos a torturar si no teníamos tiempo apenas podíamos fusilarlos? y eso son materiales reales y por eso es este este libro les digo se puede leer con una sonrisa pero con lágrimas en los ojos porque es la historia trágica de nuestras supuestas democracias ¿ya? ¿tienes otra? no, tengo muchas bombas por ejemplo ¿no? que está lleno de bombas es decir son décimas pequeñitas súper divertidas en fin hay es un libro maravilloso y que lo pueden ir leyendo y al principio van viendo primero les digo la resistencia a Pedro de Alvarado que de hecho terminan hiriéndolo gravemente en los combates lo dejan con una con un flechazo lo dejan unido a su caballo y a partir de eso perdió muchos hombres por ejemplo aquí hay un fragmento que se llama simplemente poema las leyes son para que las cumplan los pobres las leyes son hechas por los ricos para poner un poco de orden en la explotación los pobres son los únicos cumplidores de leyes de la historia cuando los pobres hagan las leyes no habrá ricos en taberna hay un poema donde dice termina diciendo dice bueno a los revolucionarios nos da dolor de cabeza permanentemente la revolución nos causa jaquecas nos nos provoca dolores de cabeza intensos y termina diciendo pero cuando cuando por fin triunfemos la revolución nos va a servir con una aspirina del tamaño del sol sí tiene bueno en taberna tiene muchos taberna que es otro libro que está aquí no encontré el que estaba buscando que se llama poema de amor a ver si luego lo encuentro pero hay muchos poemas que son casi chistes por ejemplo rock leía mucho a los poetas revolucionarios del pasado a Bertolt Brecht a quien admiraba muchísimo a Vladimir Mayakovsky y Vladimir Mayakovsky que era otro revolucionario satírico con mucho con mucho de satírico tenía un poema muy breve que decía tiene la palabra el camarada Mauser es el momento de las armas es lo que estaba diciendo y Roque tiene un poema que dice tiene la palabra el camarada Mauser y en medio de la asamblea que se para el camarada Vitorio Mauser Valverde y se echa un discurso de tres horas sobre las dice seré breve y se sopla un discurso de tres horas sobre cómo participar en las próximas elecciones que es uno de esos sátiras sátiras polémicas que caracterizan tanto a Roque Sí y su filo para romper con todo bueno de hecho él tuvo problemas en Cuba Oscar cuando la invasión a Checoslovaquia él tuvo muchos problemas hizo críticas muy fuertes a la alineación de los cubanos con la Unión Soviética en la invasión de Checoslovaquia y es decir fue un hombre coherente y así como era de bohemio era de consciente y de firme en sus convicciones que defendía incluso con sus bromas pero en las cuales no se dían nunca encontré este poema está en este libro pero lo encontré por acá para no andarlo manoseando demasiado imagínense ustedes que abren un libro de poesía y encuentran un poema titulado Poema de Amor ¿qué se imaginan que van a encontrar? o abren una página de internet Poema de Amor y se encuentran esto los que ampliaron el canal de Panamá y fueron clasificados como sirve el rol y no como golden roll los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California los que se pudieron en las cárceles de Guatemala México Honduras Nicaragua por ladrones por contrabandistas por estafadores por hambrientos los siempre sospechosos de todo cita me permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso con el agravante de ser salvadoreño los que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona la gruta azul el calzoncito happy land los sembradores de maíz en plena selva extranjera los reyes de la nota roja los que nunca sabe nadie de dónde son los mejores artesanos del mundo los que fueron cocidos a balazos al cruzar la frontera los que murieron de paludismo de las picadas del escorpión o la barba amarilla en el infierno de las bananeras los que lloraban borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del pacífico o la nieve del norte los arrimados los mendigos los marihuaneros los guanacos hijos de la gran puta los que apenitas pudieron regresar los que tuvieron un poco más de suerte los eternos indocumentados los hacelo todo los véndelo todo los cómelo todo los primeros en sacar el cuchillo los más tristes los tristes los tristes más tristes del mundo mis compatriotas mis hermanos porque el salvador ya era entonces un país expulsor de migrantes y todavía podemos háganme cuenta que dijo los Mara Salvatrucha que llegaron a California los adolescentes que reclutados en California están muriendo hoy en las calles de San Salvador los deportados de México los deportados de Estados Unidos los deportados de Canadá los mismos salvadoreños que en realidad somos los mismos latinoamericanos somos todos y es un poco también un ponernos en guardia contra el nacionalismo tonto de creer que si naces de un lado para acá de esta línea imaginaria ya no tienes derechos y si naces de un lado para acá ya tienes derechos esas ideas que causaron la guerra llamada del fútbol entre Honduras y El Salvador y nos llama también a poner atención a lo que está pasando en El Salvador hasta la fecha con la dolarización la apuesta de las monedas electrónicas de su presidente actual no sé si quieras dar chance a una o dos preguntas antes de la siguiente mesa o seguimos conversando cómo no cómo no si hay yo creo que sería muy interesante hay dos compañeros si quieren formarse acá preguntas breves porque ya nos ya nos tenemos que ir y para que nos dé tiempo de comentar las respuestas por favor se los pido y a continuación ya saben ustedes va a estar Paco Ignacio Taibo II presentando su serie Velasco Arán todo Velasco Arán todo Velasco Arán entonces bueno adelante bueno buenas noches a todos los que estamos aquí muy buenas noches y feliz Navidad a los que crean y no felices fiestas en sí mi pregunta ¿cómo ven ustedes la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador en integrar en integrar toda la América Latina? más que nada yo por todo lo que han hablado va en contra de esa de eso que han señalado ustedes esa marginación que existen en El Salvador en Nicaragua gracias ¿qué piensan ustedes sobre eso? si quiero oímos la siguiente pregunta antes de comentar buenas noches a todas y a todos es un placer estar escuchando aquí a los compañeros en realidad primeramente una felicitación en segundo término el último fragmento que has leído de esa poesía la canta Yolocan Barita que es un grupo salvadoreño y que fundamentalmente la historia de América Latina o de Centroamérica no está desligada de México lo que es muy importante esta conexión solamente una pregunta que surge de esta de esta diríamos de este contexto cerca del año entre 2000 y 2006 en México se instaura un gobierno claramente de derecha ¿no? el presidente Vicente Fox ¿ustedes recuerdan quién era el vocero de Vicente Fox? exacto ¿sí lo recuerdan? Rubén Aguilar el que le corregía la plana a Vicente Fox muy buen apunte ¿por qué traigo acudación esto? porque fue estuvo en Salvador porque él era una de la de la de la parte básica de Radio Venceremos Radio Venceremos pues era fundamentalmente el interlocutor de el movimiento popular y la guerrilla del FMLN pues con la población y en general con el mundo entonces era de los principales artífices ¿por qué lo comento? pues porque Villalobos Villalobos junto con Ana Guadalupe Martínez ¿verdad? eran los que coordinaban el esfuerzo del ejército revolucionario del pueblo y que son prácticamente los causantes directos de la muerte de Roque Dalton aquí los de siempre carajo ¿no? diría el compañero Roque Dalton no está desligada la historia de Centroamérica con la historia de México la década de los 80 que es el florecimiento de esta lucha armada en Centroamérica nos encuentra a nosotros con el proceso de neoliberalismo en nuestro país la introducción del neoliberalismo ¿no? y no está desligado porque tiene que ver con el golpe de Estado en el 73 en Chile que es donde entra el neoliberalismo a diríamos a golpe de fuerza militar de golpe de Estado contra Salvador Allende por parte de Pinochet y la Camarilla entonces es muy importante por eso yo los felicito mucho porque el caso de Roque Dalton no es el del poeta diríamos que solamente transmite o el que nos ilustra sino tiene que ver con una parte viva de la historia de nuestro país de nuestro mismo país no sólo de Centroamérica del pulgarcito de América ¿no? que dicho entre otras cosas y yo con esto me despido hay una película que se llama Las historias prohibidas del pulgarcito que justamente es el señalamiento de Gabriela Mistral sobre el país más pequeño y donde nos da un poco a las condiciones históricas en las que se desarrolla el Frente Farabundo Marquí para la Liberación Nacional bueno ya no no más podemos hablar de Shafi Handal y de otros personajes que son muy importantes a Estana María y todo lo demás pero bueno obviamente muchas felicidades a ustedes por este muchas gracias muy importante lo malo de aquí es que siempre hay quien sabe más que uno Buenas noches una pregunta así no es sencilla ¿qué tan de cierto o qué tan cierto es de lo que se ha dicho o se ha dicho en relación a de que de la Sierra del Chichinau para allá todos los estados Oaxaca Guerrero están más identificados con América Latina que de la Villa para el Norte ¿no? ¿qué tan de cierto? o sea por la situación de pobreza o por la o sea y por la cuestión de identidad hay más población indígena de este lado del sur y bueno y obviamente pues un montón de cosas ¿no? ¿qué tan cierto es esto? Usted cruza el Suchiate de Chiapas a Guatemala y lo único que la única diferencia es que hay un río son exactamente el mismo fenotipo las mismas gentes que hablan el mismo idioma autóctono de un lado y del otro es decir si están bueno y ahí está la iniciativa del no sé si es diputado o senador cuadri ¿no? que había que quitar a Chiapas a Oaxaca y a Guerrero de México para que llegáramos a ser una potencia al contrario muy por el contrario yo creo que y respondiendo la pregunta del señor el primer compañero que nos hizo a mí me parece muy importante que nuevamente México esté volteando en su política exterior hacia el sur y esté siendo consecuente con eso porque es todo el tiempo estábamos viendo al norte inclinándonos hacia el norte y estábamos dándole la espalda a nuestros hermanos del sur y yo creo que eso tiene que cambiar irremediablemente y en ese sentido volvernos nuevamente bolivarianos y llevaristas estoy de acuerdo eso en efecto todos estos libros creo que son un recordatorio de lo mucho que tenemos en común mirar al sur es mirar también a las calles de los guetos de Chicago donde están llenos de mexicanos hondureños salvadoreños y también afroamericanos y chinos y de donde sea Roque era un internacionalista Roque vivió y luchó en México vivió y luchó en Praga vivió y luchó en Cuba admiraba enormemente a los vietnamitas admiraba enormemente a los chinos admiraba enormemente a la revolución rusa escribió este libro sobre Lenin un libro rojo para Lenin y sin embargo como el propio Lenin creo sabía que esto significaba echar raíces en su propio país conocer su propia historia y este libro es una maravillosa historia del Salvador así yo lo podría haberse llamado historia mínima del Salvador es una historia del Salvador para quien no la o una historia de la lucha de clases en el Salvador de los oprimidos y su resistencia que es la historia del mundo en un granito del mundo donde está la historia del mundo y de los ridículos que son las oligarquías y yo quisiera terminar cómo cierra él después de cuando la guerra con Honduras con un poema muy hermoso que se llama Ya te aviso dice patria idéntica a vos misma pasan los años y no rejuveneces deberían dar premios de resistencia por ser salvadoreño Beethoven era sifilítico y sordo pero ahí está la novena sinfonía en cambio tu ceguera es de fuego y tu mudez de gritería yo volveré yo volveré no a llevarte la paz sino el ojo del lince el olfato del podenco amor mío con himno nacional voraz ya le comiste el cadáver de don Francisco Morazán a Honduras y hoy te querés comer a Honduras necesitas bofetones electroshocks psicoanálisis para que despertes a tu verdadera personalidad vos no sos don Rafael Mesaillau ni el coronel Medrano habrá que meterte en la cama a pan de dinamita y agua lavativas de coctel molotov cada 15 minutos y luego nos iremos a la guerra de verdad todos juntos para verse así como roncas duermes como decía Pedro Infante novia encarnizada mamá que parás el pelo la última pregunta la última pregunta la última muchas gracias por permitirme unas preguntas un chingo ¿qué opina del presidente Bukele del gobierno del presidente Nayib Bukele de El Salvador esa es toda la pregunta bueno pues ¿qué opina del presidente Nayib Bukele de El Salvador de la política del presidente Bukele de El Salvador muchas gracias bueno un presidente que se pone en pie de guerra contra la juventud de su país pues no merece para mí ninguna buena opinión es una un farsante es una suerte de gerente que está ahí disque gobernando pero en realidad lo que está haciendo es enfrentar militarmente a sus jóvenes es decir convertir a su policía en un ejército de ocupación en su propio país hay una foto terrible de las cárceles salvadoreñas durante la epidemia del COVID donde están todos los presos que se ven como mexicanos morenos chaparritos todos parecidos porque están rapados puestos como ganado y él se jactaba de así se trata esta gente esa es la gente que Roque le escribió el poema de amor y tenía el eufemismo ridículo de ponerles tapabocas en medio del COVID cuando estaban desnudos cuerpo con cuerpo forzados a estar desnudos cuerpo con cuerpo y con tapabocas porque era hay que decir también que El Salvador es un país tan brutal con tal historia de violencia reaccionaria hay un partido arena que reivindica los cuadrones de la muerte lo mejor que se puede decir de Bukele es los hay peores bueno no somos analistas políticos pero les queríamos recomendar este librazo este par de librazos y bueno para hacer la continuidad con la siguiente mesa quiero decirles que en la novela Cuatro Manos Paco Ignacio Taibo fantasea sobre un agente de la CIA es ficción pero tiene mucho de realidad sobre un agente de la CIA que planta evidencia falsa de que Roque Dalton era un agente de la CIA entre la guerrilla salvadoreña para que lo maten y así maten al más inteligente al más brillante al mejor de los salvadoreños este es les digo es ficción este libro Cuatro Manos pero si les interesa este caso una versión ficcionalizada pues también pueden ver ya vamos terminando ya vimos que por allá atrás anda Paco Ignacio Taibo que nos va a hablar de Velasco Arán entonces ya vamos casi terminando palabras finales Andrés quiero agradecerles mucho su atención y ojalá puedan acercarse a la poesía y a los textos de Roque Dalton yo creo que van a va a provocarle reflexión y les va a sacar una sonrisa con una lágrima en los ojos una sonrisa enfurecida yo diría lo que podríamos llamar una sonrisa enfurecida vamos terminando pues esta mesa los libros están a la venta estos dos libros el fondo ha sacado maravillosos otros libros sobre las guerrillas tanto en El Salvador como en Nicaragua Araceli por ejemplo este hermoso libro y está La Patria Fusilada de Paco Rondo La Patria Fusilada ha sido un semillero de literatura y de poesía maravillosa la lucha social en El Salvador y en Nicaragua sobre todo y en Guatemala también y pues es un pueblo tan un conjunto de pueblos tan llenos de heroísmo y dignidad que francamente a mí me enoja cuando los vemos de menos mucho a esos pueblos maravillosos incluso en sus peores expresiones como las pandillas y estas cosas son herederos son producto de una historia terrible y heroica a la que Roque amaba con odio revolucionario gracias si los compañeros allá atrás pueden llamarle a Paco Ignacio a quien ya vi que está recorriendo las librerías de esta feria de libro para que ya empecemos la próxima mesa se los agradecemos mucho aquí terminamos esta charla mil gracias un gran aplauso Andrés que como oyeron ustedes es un grandísimo comentador de toda la cultura es un hombre una erudición hermosa y una voz hermosa también y una voz a la voz y una voz a la voz ¡Gracias!